Como recién decía Adrián Bergani, el director de deportes, comienzan las colonias, también comienza la colonia para personas con discapacidad. Esta va a funcionar en las instalaciones del Polideportivo Nº 1. La gran diferencia es que las inscripciones las hacemos en la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad, en la calle Córdoba 156, de lunes a viernes de 7 a 13. Para poder ingresar a la colonia, el requisito es presentar DNI, Certificado Único de Discapacidad. Les vamos a otorgar una ficha médica para que los papás la puedan llevar al inicio de la actividad. Y sí tenemos como requisito que todos aquellos niñas, niñas, adolescentes o adultos que quieran participar deben tener el control de los efínteres. Ese es como el requisito para poder hacer el ingreso al natatorio. También va a estar la colonia con actividades deportivas, recreativas y artísticas. Y también los días lunes nos sumamos a la colonia en el distrito del Nihil, en horario de mañana, en las instalaciones del CRE, en la calle Pasaje Bufano, el 255. Ahí van a estar también las profes y pueden participar del distrito del Nihil, también todos los jóvenes y niños que tenemos con discapacidad. Es la colonia de martes a viernes, todas las mañanas, de 9 y 30 a 12 y 30. Así que toda la comunidad sanrafelina que se quiere sumar pueden ya empezar con las inscripciones. ¡Suscríbete!